Hola hijos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a jugar un partido de Free Fire, la verdad que nunca he jugado a este fucking juego, así que va a ser mi primera experiencia en Free Fire y vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad que no tengo idea cómo se juega o cómo no se juega, pero parece que no es tan difícil tampoco, así que no creo que me haga tan tan difícil jugar Free Fire. Tal vez me va a costar en un comienzo yo creo, pero no sé si mucho, no creo que mucho la verdad. Lo que no tengo aquí es el sonido del juego, que no sé por qué no está sonando, pero no está sonando. Así que supongo que será... ahí sí. Ajá, 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 ya. Ok. Vamos a probar Free Fire y vamos a ver qué tal es. Mucha gente me ha hablado buenas cosas de este juego, así que... No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Voy a acertar a la mierda. Ok, esa hueá creo que me hace ir más rápido. No, abrí demasiado antes el paracaídas. Pero no sé, vamos a ver. Creo que no voy a llegar al otro lado, así que prefiero llegar acá. Ok. Y supongo que con el tema de recoger ítems y abrir es usar ahí, ¿no? Usar. Necesitas una tarjeta, cheque. Ok, necesito algo para usarlo, así que vamos a tener que buscar otra cosa. Ah, puedes, ok, puedes recoger mochila, no lo sabía. Como le digo, no sé absolutamente nada. Ah, recogí un arma, eso sí es bueno. Ahora, supongo que puedo ver mi inventario acá y esto es lo que tengo y lo que hay. Ok, eso está genial. Ahora, yo no sé si esa arma, esa arma sea mejor, tal vez. Con esto, ah, miren, con esto apunto. Uh, ok, genial. Vamos a ver, no sé. Mucha gente, como les digo, me ha comentado sobre este juego. Pero realmente no sé qué, no sé, no sabía si era bueno o era malo o lo que fuese. Voy a mirar la pantalla. Yo creo que mirando la pantalla voy a poder ver un poco mejor el juego que mirarlo desde el teléfono. Ah, es como una especie de bug en ese sentido. Ah, no, porque es nivel... Ok, mate a uno. Soy un puto noob de mierda porque la verdad que no tengo idea de cómo disparar. O sea, aprieto ahí y disparo. O sea, me siento que no estoy tan mal. Bueno, o sea, sé que fallé como 500 veces el tiro, pero... Eh, acá hay un chaleco, miren. Voy a cambiar de arma, en serio. Voy a cambiar de arma. Creo que esa arma es mejor. Vamos. Wow, yeah, mother fucker. ¿Y qué guay tiene? Un casco nivel 2. ¿Y qué es lo que yo tengo? Nivel 2, nivel 1. Aquí, aquí sí se me pone un poco difícil... Ah, no, porque... Ah, qué fácil. Entiendo, entiendo, entiendo. No, no es tan difícil, hijos. Pensé que era más difícil el hecho de conseguir cosas. Se podrá usar... Se podrá poner... Algo ahí. Y aquí puedo apuntar... Y puedo disparar. Ah, qué buena, ok. Ok, ok. Está bien fácil, no está difícil. La verdad que me pone bastante nervioso el hecho de poder jugar este juego. Y eso que es mi primera experiencia con Free Fire, ojo. No sé si esta sea mejor que la otra. Creo que no. No estoy seguro. Ah, la va a cambiar. No, no la va a cambiar. La otra es una escopeta. Uh, fuck. Ya, y en el mapa sale, obviamente, el círculo y yo donde estoy. Deberíamos llegar acá, o sea... Vamos a ir avanzando, porque ya... Se me está cerrando. Creo. Ah, no, yo estoy dentro del círculo, ¿no? Sí, estoy dentro del círculo. No, estoy bien, estoy bien. Soy un puto noob, así que, bueno, parte de la vida. Nunca había matado a tanta... Nunca había matado a tanta gente en el puto juego de shooter. No, mentira. Esto se parece mucho a Pug. Pero es más fácil, porque igual la mira te ayuda muchísimo. Pensé que era más malo que la mierda, pero no lo soy. No soy tan malo. Y tengo mi vida abajo, tengo mi chaleco abajo, tengo todo abajo. Y lo hace bastante interesante. En serio. No sé, no sé si me sirva realmente eso. Pero hay una alarma que sonó. Tengo 200 de vida. Y mi mochila yo creo que ya está prácticamente llena. Ah, miren, tengo una Scarlet Johansson, güey. Si no me equivoco es una Scarlet. La Scarlet es buenísima. Como arma. Es nivel 1, balas, escopeta. Que no creo que me sirvan para esta arma. Esto sí, es un botiquín. Un botiquín sí o sí. Tiene alguien. ¿Dónde, dónde? Oh, fuck. Yeah, baby. ¿Cómo lo ves, nena? Le hice cagar. Siento que tengo todo bien, ¿no? No creo que haya tenido mal las cosas. Ahora no creo que sea necesario cambiar mi escudo. Vino y lo maté. Lo maté enseguida. Soy el maestro. ¿Me dispararon? ¿Cuántos he matado hasta el momento? No sé. He matado varios, pero no sé cuántos he matado. O sea, no me sale arriba. En ningún lado, por lo menos no lo veo. Ah. Matado. Arriba sale, creo que 3. Y estoy, yo sigo, hay un dron en el aire. Yo sigo en una zona donde estoy bien. ¿No se puede cargar? Sí, sí se puede cargar. 36. Me quedan solo 30 balas, así que. No me queda mucho. Ok, hay un avión. ¡Hay un avión! Hay alguien peleando por acá. Pero no sé dónde. Ah, ya lo vi. Tengo que correr. Porque me van a matar. En serio, me van a matar. Chalico antibalas, por favor. Cúrate. O sea, chalico. O sea, necesito curarme. O sea, ya. Tenía... Tenía... Cómo curarme, así que no hay problema. ¿Dónde? 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 Saca la mira, saca la mira. Me mataron. No importa, no importa. Maté, maté, maté a cuatro personas en mi primera puta partida del puto universo. Soy el puto amo del mundo. Así que nada, hijos. Los veo en un próximo episodio de Free Fire. Realmente me gustó mucho. La cagué porque me expuse, pero creo que lo hice muy bien. Y me gustó muchísimo. Así que nada, los veo. Cuídense. Me gustó muchísimo. En serio.